Luis Miguel rechazó en un principio una canción escrita por el dominicano Juan Luis Guerra y que terminó convirtiéndose en uno de los temas íconos de la carrera del cantante mexicano. Se trata de Hasta que me olvides, incluida en el disco Aries, lanzado en junio de 1993, y que el manager de Luismi lo convenció de que se trataba de una tremenda composición. Según se reveló en la bioseries sobre Luis Miguel, la canción fue descubierta por Patricio Robles, un empleado de Hugo López, manager de Luis Miguel. Al leer sus letras, Patricio se le acerca a mostrársela a Luis Miguel, pero el joven artista no le prestó atención porque en ese momento no tenía conciencia de quién se trataba el compositor. En ese momento el muchacho tenía 22 años de vida. Sin embargo, Hugo terminó convenciéndolo y los resultados fueron extraordinarios. Hasta que me olvides logró el número uno en la lista de Billboard Hot Lighting Songs de Estados Unidos, convirtiéndose en la décima canción de Luismi en alcanzar este puesto. El conductor mexicano Jorge El Burro, pan ranking, reveló a principios de 2021 que Hasta que me olvides fue escrito en una servilleta por Juan Luis Guerra. La inesperada anécdota salió a la luz en la última edición de Miembros al Aire cuando el conductor habló de una de las baladas más famosas que El Sol tuvo en su haber. Les contaré algo. Estábamos en la casa de Jaime Camil cuando llegó a comer Juan Luis Guerra. Comenzó relatando y siguió. Él estaba sentado en la escalera cuando una servilleta escribió una canción que tenía en mente y se la dio a Luis Miguel. Era hasta que me olvides. De inmediato, la sorpresa se apoderó del estudio y dejando casi atónitos al resto de sus compañeros, van ranking agregó. Yo estaba sentado al lado de los dos. Mickey la escuchó y dijo, se los juro, la escribió en una servilleta. Una joya.